Hola mis amigos de Metro Cuadrado, bienvenidos a mi casa, la casa del pueblo, la casa de Mille Vergara. Bueno amigos de Metro Cuadrado, esta es una salita de espera, aquí tengo pues portarretratos de hace muchos años y a pesar de que la decoración pues ha cambiado, pienso que las personas como yo nos quedamos como en lo de nosotros, como en lo de nuestra energía. Esto aquí pues están las fotos, este cuadro es un cuadro muy lindo, mi casa tiene algo muy bonito y es que los cuadros todos son originales y son de personas conocidas que me los han regalado. Este es un cuadro de una tía que tiene muchos, muchos, muchos años, se llama Rita de Arrasola, que también me los regaló, tan divina. Bueno, estas son ya fotos de que tienen más o menos unos 7, 8 años. Aquí viene una amiga y aquí pues nos sentamos delicioso, tengo revisticas aquí. Pues esto está ordenado, pero pues cuando se tiene que desordenarse, desordena para la comodidad de una buena visita. Este es un comedor, pues no sé, fui a comprar alguna vez un comedor y el señor me dijo, mire, este comedor me lo compró un político, pero nunca vinieron a recogerlo. Entonces será que se lo voy a dejar barato porque pues entonces compramos este comedor. Este también es un cuadro también de un amigo, Juan Pablo Casas. Este que está aquí, que se llama 100 años de soledad. Este también es de Juan Pablo Casas. Este es muy colorido, muy bonito. Bueno, este es el comedor, aquí también nos reunimos, cabemos muchas personas. A mí me encanta que mi casa sea funcional. Este espacio que estás tomando en este momento, pues es un espacio, es un espacio chévere, porque esto era un patio. Esto tenía puras flores, todo no sé qué, pero como estas casas son tan grandes y también tienen jardines a la entrada, decidimos con una amiga, porque yo no sé nada de decoración. Ay, no, yo soy la corroncha de mi casa. Yo la verdad es que hago todo funcional, pero esto es un espacio delicioso. Bueno, una de las particularidades de este espacio es que todos estos asientos se mueven, se sacan y lo tomo como estudio. O sea, aquí yo he hecho escenas para una película, he hecho catálogos, hago rumbas. Entonces esto es un espacio como antiguamente era un estudiecito, lo que llamábamos un estudiecito. Este cuadro, lo estás viendo, corazón de mi vida, corazón de melón, este cuadro es de un éxito y voy a matar a este actor, porque quedó de venir a echarme disque la laca y no me ha echado la laca, pero es un gran actor que lleva muchísimos años de carrera, un papacito rico y apretadito, divino. Se llama Víctor Hugo Ruiz. ¿Qué más te cuento por aquí? Ay, no estoy divino porque yo tengo todavía el equipo viejo, yo no sé ni qué es el iPod, ni qué es esa cosa que ponen todos los sardinos. No, a mí me gusta abrir mi cosa de mi CD, poner mi CD, que es mis cuatro parlantes, pero es que hoy en día hay una cantidad de evolución y de cosas que a mí eso me atropella, realmente. Bueno, y en esta mesita que van otras florecitas y todo, pero pues yo quería resaltar muchísimo este homenaje que me hicieron en Nueva York. La empresa mía, Emporium Group Entertainment, que me llevó a Nueva York, me llevó a Filadelfia a cantar, me hicieron un homenaje divino por los 40 años de carrera, pues quería mostrarlo porque esto para mí, pues imagínate, 40 años de carrera, la gente dirá, uy, Dios mío, pues sí, tengo mis añitos, tengo mis añitos. Entonces, esto me lo entregaron en Nueva York, en Lancaster, Filadelfia, y fui muy feliz con este premio. Y este también es muy especial para mí, este es el premio de la agencia que me representa hace cinco años, Talento Divino, Cabeto, Jota, Diana Carolina, bueno, toda la gente que trabaja, María José Divino, este premio me lo dieron por toda una vida. Bueno, amigos de Metro Cuadrado, fue un placer tenerlos aquí en mi casa, muchísimas gracias por acordarse de mí, por tenerme en cuenta, Bueno, este es un jardincito que realmente pues no es que le haya hecho mucho, pero bueno, finalmente tengo jardín, finalmente puedo poner unas mesitas acá, hacer un asado, por eso digo, mire, aquí a veces, aquí cuelgo las, así para que se sequen rapidito las cosas, bueno, todo como criollito. Sí, tengo muchas ganas de sembrar, quiero sembrar, quiero sembrar maticas y todo porque no he podido aprovechar bien el jardín por la falta de tiempo, pero bueno, esta es la casa de ustedes, esta es la casa del pueblo, esta es la casa de Emile Vergara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!